Y así Vélez no aprovechaba la oportunidad que le dio Neubels, o que le dio Tide, que fue el que terminó evitando que el líder ganara en su visita a Victoria. Martín Tonso, Lucas Bernardi y el centro, que cabecea la fiera, Maxi Rodríguez, se la puso en las manos a Javier García. Y decimos que Neubels desperdició la ocasión de ganar, porque tuvo opciones clarísimas, como esta, Ignacio Escoco, el enganche y la definición finísima del hasta aquí, mejor valor individual del torneo inicial. Bernardi levanta, Tonso la deja correr y cruza el latigazo, el caño derecho devuelve esa pelota, salvante Belgrano, con quien empató 0 a 0. Pero Neubels había convertido en todos los primeros tiempos de sus juegos como visitante. Mirá el look de Martín, claro, se puso eso en el pecho para diferenciarse de la camiseta del local. Bacchioni, Pérez, Bernardi levanta, la baja de cabeza Maxi y Escoco se pierde un gol insólito, sí, por eso el lamento del número 38. Bernardi, Pérez, Escoco, Pérez, Leandro Torres, mal pisado dentro de esa pelota, perdiendo otra oportunidad clara. Rodríguez, Pérez, Levanta, Escoco, una masita para García, una encontramos para Tigre, Pérez García para Diego Stacla, el centro que se va cerrando y el travesaño que lo salva Nahuel Guzmán, mirá si la ganaba Tigre. En una de las últimas del partido, Neubels acumula ya 5 sin perder, 3 empates, 2 victorias, sigue el lo más alto del campeonato. Y Tigre llevaba 29 partidos sin empatar en 0, 26 en primera división más 3 por la Copa Argentina, desde su igualdad ante Racing en la primera fecha del clausura 2012. Neubels, en cambio, mantuvo su arco invicto por séptima vez en estas 9 fechas, el de este domingo fue su tercer 0 a 0 en el torneo inicial. ¡Gracias!